Muy buena gente, aquí estamos con un nuevo gameplay y otro más de Front to Plata Y en este caso vamos con Pantheon Doble Ahora sí podemos elegir, pero bueno No sabía que elegir, estaba por ir con Jax, pero bueno Voy con Pantheon Me dijo, déjate a Pantheon A ver Vamos a ver Bienvenido a Rift Summoner A ver Tenemos un equipo de todo normal Vamos a llegar Ahí empieza a caer Ahí empieza allí, loco Ya empieza en Golems Pero bueno No provoca 30 segundos hasta el Minion Spawn Bueno, John la toble con Pantheon G-Jungla, Brand Medio, Lucian y Annie en la botlane No se pone más preciosa Sinceramente Bueno, nos enfrentamos a Sunrise Top Rengar Jungla, Kata Medio, Ashe y Stalin en la botlane No se pone más preciosa No se pone más preciosa Pero bueno Solo quiero preciosa Y le va a salir un poquito caro ¿Sabes lo que saben? No se pone más preciosa No se pone más preciosa Si, ya están todas las cosas Yo si me compraría una serie Fiora, Lucian y Leona Me encanta en Super Sword Leona me encanta Me encanta Leona Y le voy a comprar No me gusta mucho Buenas No se pone más preciosa No se pone y the guy Vamos a sacar Y yo voy a comprar Y yo voy a comprar No me gusta mucho Pero no se pone y la Chuyos Y yo voy a comprar Y yo voy a comprar Y yo voy a comprar ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? No sé si no lo hagas. ¡Buenos días! ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¡Miradie! ¡Suscríbete al canal! 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 la verdad es que la gente se ve muy bien y 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 Esa no puede ver Esa no puede ver Esa no puede ver Esa no puede ver Power! Bueno... No lo mata... Y no lo mata, no, Jey Ops... Ay... Yo tengo un daño ese, Jey Un enemigo ha sido slain Tira en torre ¿Qué es eso? Bien Joder Está suena Si quieres, tiene problema Si quieres, tiene problema Si quieres, tiene problema El ulti No el otro 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 Va por devorador Por encima Hace 3 Cargue Cargue Llega No el otro 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 Un enemigo No el otro El otro Un enemigo Un enemigo con la intención tuya solo la de tuya a la escuadra con la fuerza 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 no sé qué caras no sé qué caras no sé qué caras no sé qué caras a ver si morir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El miedo es nocturno. Sé mis pasos. Saben, War. ¡Suscríbete! 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 El enemigo ha sido slain Bien Me hace el Drago ¿Por qué me dedica a poder reír? 120 casi El enemigo ha sido slain El enemigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 Algo ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Y ya está. Porra, ok. Miren el Lucian PT trolleando como siempre Un PT tiene que joder la partida Mira, no sabe que hacer el enemigo No sabe que carajo hacer Mira Miro No se vio 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 Ni si No se vio Se vio No, 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 no. Asco, Dan. Ay, muere, vete. Oh, my God. What a hell. Oh my God. What a hell. I think I was destroyed. ¡Suscríbete! 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 ¡No ayuden! ¡Ningun lo saben! ¡Suscríbete! 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 Vete de carry, así. Siente, hacen de los cagres, joder, frío, hijo. A ver, el piloto de los cagres va a morir. Ay Dios. y 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